Gitanas que tú serás como la falsa moneda Que de mano en mano va y ninguno se la queda Que de mano en mano va y ninguno se la queda Cruzo los brazos pa' no matarla Cerró los ojos pa' no llorar Temió ser débil y perdonarla Y abrió la puerta de pan en pan Vete mujer mala, vete de mi vela Rueda lo mismito que una maldición Que un dipe permita que quien tú más quieras Pague tus quereres, tus quereres Pague con mala traición Gitanas que tú serás como la falsa moneda Que de mano en mano va y ninguno se la queda Que de mano en mano va y ninguno se la queda Besó lo negro, cercillo fino Que allí dejara cuando se fue Y aquella tranza de palo entrino Que en otro tiempo ocultó pa' él Cuando se marchaba no intentó mirarla Ni a vos un quejío ni le dijo adiós Entornó la puerta y pa' no llamarla Se clavó las uñas, se clavó las uñas En el corazón Gitanas que tú serás como la falsa moneda Que de mano en mano va y ninguno se la queda Que de mano en mano va y ninguno se la queda Que de mano en mano va y ninguno se la queda Lo que hay gris de un tiempo ya ha pasado En donde en un desván con traje de cancan posabas para mí Y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer a veces sin comer y siempre sin dormir La bohemia, la bohemia era una flor de nuestra edad Debajo de un quinquete la mesa del café feliz nos reunía Hablando sin cesar Soñando con llegar la gloria a conseguir Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía Solíamos gritar, solíamos gritar, correr y pasear alegres por París La bohemia, la bohemia era el juror de mí Y te amé La bohemia, la bohemia yo junto a ti triunfar podré Teníamos salud, sonrisa y juventud y nada en los bolsillos Con frío, con calor El mismo buen humor bailaba en nuestro ser Luchando siempre igual con hambre hasta el final Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer La bohemia, la bohemia era mirar y amanecer La bohemia, la bohemia era soñar con un querer Hoy regrese a París, cruce su niebla gris y lo encontré cambiado Las lilas ya no están Ni su venal despañoradas de pasión Soñando como ayer, ronde por mi taller Mas ya lo han derrumbado Y han puesto en su lugar abajo un café bar Y arriba una pensión La bohemia, la bohemia Que yo viví, su luz perdió La bohemia, la bohemia Era una flor y al fin Murió 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 Gracias por ver el video